La señora María Elcira aún no aparece y la verdad se comprende la desesperación de esta familia y ha habido novedades respecto a las, digamos, pistas que hay, las nuevas tesis en torno a su posible paradero. Karim Bute está nuevamente atento a lo que está ocurriendo con la evolución de esta investigación. Tomamos contacto con él de inmediato. Karim, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? Sí, muy buenos días. Llegamos esta mañana a la localidad de Limache, muchachos. Estamos en este sector donde se encuentra la Casa Eastman. Es una casa de 1920. Es una casa patronal de un fondo de este lugar y que tiene una particularidad. Esta casona está aproximadamente a menos de un kilómetro del fondo Las Tórtolas, el lugar donde, recordemos, hace casi dos meses ya, el 12 de mayo, desaparece esta adulta mayor, María Elcira, a los 85 años. Se levanta de la mesa donde estaba con 11 integrantes de su familia. Nadie le prestó asistencia. Va al baño y desde ahí desapareció, muchachos. Se le perdió el rastro. No ha habido ninguna pista hasta ahora concreta. Solamente teorías, diversas teorías, respecto de lo que pudo haber ocurrido en un primer momento. Recordemos que esto fue investigado como un accidente. Hay un canal de regadío que pasa por ese lugar, por el fondo Las Tórtolas, donde estaba almorzando ese día esta familia, celebrando el Día de la Madre. Se secó ese canal de regadío. No apareció ningún indicio ni algún rastro. Luego surgieron otras hipótesis, otras tesis. En algún minuto se habló de la posibilidad de un secuestro, de que haya habido participación de terceras personas para sacar a esa mujer de ese lugar. Se habló de una camioneta blanca, de otras personas que habían estado en ese lugar. Bueno, se ha hecho un empadronamiento de todas las personas que visitaron eso. La Fiscalía ha estado investigando. Han pasado casi dos meses y todavía no hay nuevos antecedentes. Tenemos una nota de todo eso. Yo les quiero adelantar lo que vamos a estar haciendo. A algunos metros de este lugar hay personal municipal que ha llegado aquí con escaleras, con motobomba, para acceder a uno de los túneles. Limache tiene una red de túneles de la época de la colonia. Son 16 kilómetros de túneles que están conectados. Túneles que tienen aproximadamente un metro sesenta de altura por un metro de ancho. Y que, bueno, la familia ha señalado y ha pedido que se investigue en ese lugar. Es por eso que desde ayer, ya que el personal municipal ha estado trabajando con motobombas para poder intentar secar estos túneles. Hay una parte que está seca y otra que no. Porque a menos de 500 metros del lugar donde desaparece María del Sira, hay uno de los accesos a estos túneles que tienen cuatro salidas. Y una de esas salidas está muy cercana al lugar donde desapareció María del Sira, en el fondo de las tórtolas. Es por eso que la familia está pidiendo que se haga una investigación, un recorrido por ese lugar. Revisamos una nota y luego volvemos aquí a Limache. Pasan los días y la desaparición de María del Sira Contreras sigue levantando dudas. A más de 50 días de no tener rastros de la mujer, su familia ha solicitado nuevas diligencias para encontrar alguna pista. Es urgente acelerar la resolución de todas estas diligencias. O sea, acá pedimos el máximo profesionalismo, como decía, de parte de la Fiscalía. Los videos de las cámaras de seguridad y los trabajos en terreno de los equipos de búsqueda han sido las principales acciones en la investigación, pero sin tener resultados. Hay una persona desaparecida, una mamá desapareció el día de la madre y no es posible que hasta el día de hoy no haya absolutamente nada. Recientemente la Fiscalía descartó que la mujer de 83 años haya sido la persona que se ve en una camioneta blanca y que levantó las alertas de la familia por un posible secuestro. Se estableció que en definitiva esa situación, que por lo demás no ocurrió el mismo día de la desaparición de la víctima de estos hechos, no tiene vínculo o relación aparente con los hechos que estamos investigando. Es por esto que se ha solicitado que el equipo de derechos humanos y personal especializado de la Fiscalía ECO se integren a las labores investigativas. Es un caso, como todos saben, particularmente complejo y que de acuerdo a las obligaciones internacionales que el país tiene y la ley de búsqueda de personas desaparecidas hacen obligatorio finiquitar y repasar todas las diligencias tendientes a encontrar a esta persona. Otra preocupación de la familia son estos túneles. Recorridos subterráneos de una casa ubicada a 500 metros del fondo Las Tórtolas, lugar donde desapareció María Elcira Contreras. Se pidió también que se entreviste a todos los trabajadores del lugar. Hayan o no estado el día de los hechos. Se pide la revisión de los túneles y se pide también el auxilio de estas brigadas, de la Brigada de Derecho Humano. Con cada día que pasa, crece la incertidumbre de quienes han estado esperando algún rastro de la mujer de 83 años que desapareció hace más de 50 días. Bueno, cualquier antecedente que surge, cualquier dato, cualquier llamada, bueno, de alguna manera le permite a la familia alimentar la esperanza de poder tener alguna pista, alguna huella, de poder establecer qué fue lo que ocurrió. Ellos han iniciado una búsqueda desde el primer día incesante, han alimentado también diferentes hipótesis de alguna manera para sostener viva la investigación. Y una de ellas es lo que ocurre con estos túneles. Nosotros nos hemos trasladado hasta uno de los accesos a estos túneles. Yo les comentaba, muchachos, que son túneles de la época de la colonia. Son 16 kilómetros. Es una red de túneles que tiene cuatro salidas en distintos puntos de la ciudad de Limache. Bueno, esta es una de las hipótesis que la familia ha levantado. Personal de la PDI hasta ahora no ha venido a investigar este lugar, lo que puede haber ocurrido aquí. La verdad es que parte de estos túneles están cubiertos completamente de agua, agua que alcanza el metro en algunos sectores. Incluso hay una parte que ya está seca, pero este túnel conecta directamente con el fondo de las tórtolas. Estamos con el alcalde, Daniel Morales, que también ha estado pendiente de esta investigación desde el primer día, alcalde. Bueno, la familia levanta esta hipótesis de estos túneles. Cuéntenos un poquito la historia de estos túneles, la posibilidad de que el cuerpo haya llegado ahí, primero por un accidente, o luego si alguna otra persona pudo haber participado, la participación de terceros. A ver, se ha dicho desde el primer día. Bueno, primero saludos a todo el panel y a ustedes como equipo que está acá. Buen día. En primer lugar, hemos dicho que nosotros estamos disponibles para aportar cualquier línea investigativa. Y obviamente, dadas las condiciones y las circunstancias que se ha ido dando la búsqueda, no es descartable ninguna de las hipótesis que hoy día se ha planteado. En esa misma lógica, la familia ha planteado que hay una red de túneles aquí en la comuna que ellos quieren que también se investigue, y se pueda analizar y se pueda periciar. En esa misma lógica, esa red de túneles, su inicio está prácticamente en esta casa, está en la casa Isma. Esto es una red de túneles que en algún minuto estuvo bastante desconocida, que no estaba abierta a la comunidad, y que luego de que nosotros adquirimos la casa y la abrigo a la comunidad, esta red de túneles empezó a ser ya mucho más masiva y mucho más conocida. Hoy día tenemos el acceso principal acá en el sector de la casa Isma. Para poder llegar acá, habría que haber, tendría que haber habido la presencia de terceros, para que poder eventualmente... Si sola María Ercira no podría haber caído en uno de estos... Este es un recinto municipal, y acá, claro, haber caído, podría haber pasado, pero haber bajado de manera voluntaria, claramente es muy difícil, es muy difícil. Aquí, el tema de, por ejemplo, la evacuación de aguas lluvias, o la canalización de las aguas, es muy difícil que llegue también de manera directa a esta zona. Ahora, alcalde, claro, este es el punto que está dentro de un sector municipal, que es esto que hoy funciona como un centro cultural, ¿no es cierto? En esta zona hay clases de música, nosotros la estuvimos recorriendo un poco, es como la casona del señor de la querencia, un poquito, tiene hasta, tiene hasta, algunas como prisiones abajo, ¿no? Bueno, hay toda una mitología en torno a estos túneles, el por qué estaban, el por qué se crearon. Como bien planteas tú, son casi 16 kilómetros de red de túnel. Hay unas jaulas ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que esto, originalmente lo que apunta es evacuación justamente de aguas, de aguas de regadío. Toda esta zona hay que entender que era un gran fondo, y en esa lógica se necesitaba regar este fondo, y el gran avance que se hace con estos túneles, ya para hacer un poco de historia, es que es un túnel de carácter subterráneo, un sistema de riego de carácter subterráneo. Ese es el origen, esa es la construcción, porque nos decían incluso, bueno, parte de la mitología, que están secos, que son con ladrillos, y que no necesariamente era para eso, sino que conecta, varias de las salidas están en distintos estratégicos de la ciudad, también que habrían reuniones ocultas en su minuto. También cumple esa función, de hecho permitía la conectividad rápida a distintos puntos del fondo. Aquí el riego no era permanente, no era constante, entonces se permitía generar ahí un pasadizo y una forma de comunicación. Estos túneles cuando se descubren, los equipos municipales los hacen hace ya algunos años atrás, y llegan a otras casas de otras familias. Podría haber sido una red de comunicación entre las familias de los hacendados. Es probable también que se haya ocupado un poco como en esa línea, y de hecho cuando ustedes los recorran se van a dar cuenta que están habilitados, para que una persona de toda estatura pueda caminar una buena cantidad de metros, sin tener que doblarse, sin tener que... Claro, por eso es cuestionable que sea para regadío, cuando tiene las dimensiones de que una persona pueda caminar, ¿no? Claro, lo que hace es que había que limpiarlo, había que mantenerlo, y en algunas zonas obviamente se genera esa posibilidad, de que haya equipos que puedan estar trabajando, pero eso no era constante, y permitía justamente también la conectividad al interior del fondo. Alcalde, bueno, volvamos un poquito al caso de María Elcira, este, esta es uno de los accesos principales del túnel, pero tengo entendido que estamos del fondo de las tórtolas a menos de un kilómetro, y que hay otro sector donde sí hay una conexión directa más cercana, de hecho, Carla, la nieta de María Elcira, o la familia, ha señalado que a menos de 500 metros hay un acceso también a los túneles. Hay distintas bocatomas en distintos lugares, y nosotros lo planteamos desde un comienzo, que estábamos súper disponibles a poder analizarlas todas, que se pudieran revisar, de hecho, nosotros tenemos una cámara de televigilancia de muy pocos metros de acá, que también se utilizó y se revisó al momento de generar el proceso de búsqueda, no identificando a ninguna persona que transitara con las características de María Elcira en esta zona, pero obviamente yo creo que no hay que descartar nada, todo hay que periciarlo y buscarlo. Sí, ahora, desde la PDI le han pedido que se limpie esto para realizar las diligencias, le quería preguntar, alcalde, ayer hubo un dato de mensajes que llegaron a los familiares directamente respecto de un fuerte olor a descomposición, olor a putrefacción en un sector denominado la huinca, que también tenía cierta lógica porque anteriormente había personas que habían señalado haberla visto directamente ahí. Bueno, efectivamente, a ver, aquí han habido distintas teorías, han habido distintos rumores y obviamente entiendo que hoy día la policía de investigaciones no ha descartado ninguna, de hecho, todos los procesos de búsqueda, hoy día ya no son esos procesos de búsqueda masivos, sino que lo que está sucediendo son procesos de búsqueda bastante focalizados, y uno de los temas fue justamente el tema de los olores que salían en el sector de la huinca, y esos olores obviamente llevaron a que se generara el día de ayer una búsqueda, no encontrándose hasta este minuto ningún rastro. Muy bien. Sí, en definitiva, personal de la PDI está continuando con las diligencias, pero de manera focalizada, cuando surge un antecedente como este que surgió el día de ayer en el sector de la huinca, que finalmente se determinó que eran restos de animales los que estaban lanzando ese fuerte olor que llamó la atención de algunas personas que estaban recorriendo. Acaba de llegar la nieta de María Elcira, vamos a estar conversando con ella, muchachos, le vamos a instalar el retorno. Hola, ¿cómo están? Así que volvemos con ustedes al estudio, nos vamos a preparar porque vamos a descender también, les vamos a mostrar cómo son esta red de túneles subterráneos que están conectando en distintos puntos a la ciudad de Elimachi, donde la familia también está pidiendo que se reactive esta búsqueda. Yo encuentro que este caso es, pero mira, de los más misteriosos que hemos visto en el último tiempo. O sea, una persona que está fuera de un entorno riesgoso, porque no hay nada más familiar que un almuerzo del día de la madre, en un restaurante, cerrado, conocido, en fin, lleno de gente, se para al baño y desaparece. O sea, desaparece por todo este tiempo. Y hoy día estamos, digamos, tratando de entrar a túneles coloniales, porque me imagino que parte de lo que se quiere investigar es que ella haya sido, digamos, atacada y escondida en esos túneles. O sea, yo creo que esto apunta que a lo mejor la participación de terceras personas ya está como más o menos establecida, o la familia efectivamente cree eso. Y hay una convicción de eso. Es bien probable. Al menos la mayoría de las tesis hoy día, Sabá Chaguán, buenos días, están apuntando a eso, a la intervención de un tercero. ¿Te parece un camino, digamos, potente la investigación de estos túneles por la ubicación que tienen del lugar de la pérdida de la señora? Yo creo que no hay un cambio de la investigación. O sea, no hay una pista concreta de que esté ahí o alguien haya intervenido. Me parece que la fiscalía está disponiendo, o la PDI, por instrucción de la fiscalía, está investigando esta tesis que la planteó la familia a través de la querella. Ahora, lo que está escuchando atentamente al alcalde, porque la casa Isma, como dice el alcalde, no está tan cerca, no está lejos de fondo de las tórtolas, pero a través de los túneles, dice que hay una bocatoma de 500 metros. Eso sería relativamente cerca. Claro, pero 500 metros, yo lo uno a que la otra vez, la familia de la señora María Ercira, decía que la señora se levantó al baño a las 3.09, de la tarde, y a las 3.20 ya la estaban buscando. O sea, fueron 11 minutos. En 11 minutos la señora no llega a la bocatoma, que está a 500 metros sola. Entonces, lo que está sugiriendo esto es que esta diligencia se está haciendo porque puede haber, en concepto de la familia y del querellante, intervención de terceros. La señora sola no llegó ahí. Entonces, hay que descartarlo, y me parece bien. Ahora, los túneles son... ¿Tú te has escuchado, Salas, de esos túneles? ¿Tú eres de la zona, po? O sea, conozco la zona. ¿Tú te llamas la atención? No, no, no. El tema es que yo había escuchado eso, pero... Tiene cuatro entradas, tiene 14 kilómetros. Tiene varias entradas. De hecho, hay algunos túneles que dicen que llegan más cerca al centro de Limache. Lo que pasa es que, como dijo el alcalde, eso estaba cerrado al acceso público ante la casa Isman, y ellos lo rehabilitaron, ya había un centro cultural, etcétera. Entonces, quiero ir a conocerlo, digamos. ¿Tú habías visto un caso parecido en tu historia de abogado, investigador, fiscal, lo que sea? O sea, una persona que... Porque hay gente que desaparece, sí, muchísima, muchísima. Pero los contextos a veces, o sea, personas que desaparecen en sitios heriazos, o en zonas boscosas, o se van a una excursión, o... Pero acá, desde un restaurante, un restaurante lleno de gente, en un entorno lo más amigable que hay como el Día de la Madre, entonces, ¿tú habías visto algo así? O sea, exactamente igual. No, hay casos que desaparece gente de lugares, entre comillas, protegidos, pero porque hay intervención de terceros. Lo llamativo de este caso es que tenemos una tecnología que permite ver los últimos minutos de la existencia o del perjuicio que puede haber sufrido por terceros, si es que está viva todavía. Claro. O sea, se levanta a las 3.09 y la imagen debe ser de las 3.13, 3.14. O sea, quedan 5 minutos que no sabemos dónde está. Entonces, sí, es súper llamativo porque además, empezó como, hoy se cayó en el canal, después vemos, sobre todo, Roberto Sastu recorriendo que el canal está a 150 metros en su vida. Entonces, es llamativo. He visto casos de personas escondidas en estantes, escondidas en... Entre techos. en lockers, en entre techos, en el caso de Viviana Heger, etcétera, donde inclusive una vez, bueno, un tipo escondió a una persona detrás de unos lockers que me tocó intervenir como abogado creyente y la envolvió en alfombras y le tiró cloro y cuestiones para que no se detectara por los perros, etcétera, y fue bastante exitoso. Lo que pasa es que lo pillaron por otras cosas. Pero sí, que como dice José Antonio, que salga la señora María Elcira del almuerzo al día de la madre y a los cinco minutos ya no existen. Es muy llamativo. Es muy llamativo. Muy llamativo, sí. Bueno, eso es precisamente lo que levanta el interés, además del dolor, ¿no?, de esta familia de que se investigue esto porque no les cuadran las teorías por ninguna parte. Entonces, por eso vamos a retomar el contacto con Karim que está justamente con la nieta de la señora María Elcira. Karim, adelante. Sí, con Natalia conversando un poquito de en qué minuto surge esta posibilidad. La verdad es que ellos han ido planteando distintas teorías para mantener viva la investigación y coincide el alcalde con la familia de María Elcira es que ella no pudo haber llegado aquí por sus propios medios sino que tal vez podría haber participación de terceras personas, ¿no?, que alguien tal vez ocultando su cuerpo podría haberla traído hasta aquí. ¿Qué es lo que creen ustedes, Natalia? Gracias por venir a conversar con nosotros acá. Gracias por el espacio. Bueno, lo que nosotros pensamos es que hay que seguir descartando posibilidades, que esto se ha investigado mucho en una primera línea como un accidente, sin embargo, como accidente no hemos llegado a ningún resultado. Entonces, por eso es que ya han pasado dos meses y nosotros pensamos que es necesario que se comience a investigar de lleno como un crimen y como un crimen puede existir el ocultamiento del cuerpo. Entonces, nosotros hemos recibido llamadas de limatinos, de personas que viven por aquí, por el sector, que nos han dado cuenta de que aquí existen túneles subterráneos muy cerca al lugar donde se desapareció mi abuela y que podría ser que esté oculta en alguno de estos túneles. Un crimen, un crimen preparado, preparado por quién, con qué objetivo, con qué finalidad. Mira, lo que pasa es que esas respuestas yo no las tengo porque nosotros somos una familia muy normal, entonces, alguien que nos quisiera hacer daño no existe, pero mi hermana ayer planteaba la posibilidad que si fue alguien de, no sé, un crimen organizado y yo pensando en que ya ha pasado mucho tiempo y por nuestras cabezas muchas hipótesis, quizás se puedan haber confundido de abuela y hayan tomado a nuestra abuela y se la hayan llevado y si la secuestraron con lo asustadiza que era mi abuela le puede haber dado algún infarto y por eso ocultaron después su cuerpo y por eso nosotros después tampoco recibimos alguna llamada de nadie pidiendo plata porque pensamos que quizás se puede haber tratado de un secuestro fallido ¿un error crees tú? porque claro uno podría porque el crimen organizado va a poner sus ojos en una abuelita de 85 años que está junto a su familia celebrando el día de la madre en un restaurante de campo exacto o sea es que no tiene lógica pero esto pero sí mil un poco esto desde un principio no tiene lógica si volvemos al comienzo de los hechos nosotros estábamos en una mesa grande de 14 personas en un momento mi hermana se para para ir al baño mi abuela se para detrás de mi hermana para ir al baño con ella la sigue le hace una seña a mi mamá que se ve en la cámara y le dice Mimi voy al baño en ese momento también se paran dos familiares más para ir al baño porque se estaban demorando mucho los platos de fondo entonces los que estábamos en la mesa observamos eso que el baño estaba lleno por gente de la familia luego comienza a pasar el tiempo y llega mi hermana sola y como mi abuela se para detrás de mi hermana nosotros nos hacemos la pregunta dijimos bueno ustedes no estaban juntas y mi mamá le dice Carlita donde está tu abuela y la Carla le dice se quedó en el baño lavándose las manos un rato voy a verla dice mi mamá y no pasó mucho tiempo si como lo dicen las cámaras captan seis minutos entre que llega el primer familiar a buscarla al mismo lugar por donde pasa mi abuela si esto fue en cosa de minutos de minutos en un lugar con acceso cerrado en un restaurante privado donde nosotros estábamos en un salón cerrado al lado del baño entonces es algo de no creer y de no creer también que nadie haya visto nada como nadie vio nada por eso yo siempre que salgo en televisión digo por favor si hay algún testigo que haya visto algo por favor contáctenos y justamente a raíz de eso ayer nos contacta un testigo y dice que cerca del fondo ayer sienten un olor a putrefacción entonces nosotros llamamos inmediatamente a la PDI y yo hablo con el comisario con el subprefecto los llamo les digo por favor pueden ir a ver de qué se trata ustedes que están cerca porque nosotros somos de Limache o sea somos de Concon perdón y ustedes están en Limache si me dice Natalia vamos y ellos de verdad que no se demoraron ni cinco minutos en ir al lugar de los hechos y cuando nosotros ya queríamos venir acá ellos me dicen ya hemos descartado que se trate de tu abuela fuimos al lugar fuimos con funcionarios de la PDI a un lugar de muy difícil acceso llegamos sentimos el olor y se trata de un animal en descomposición el personal de la PDI está disponible para continuar con la investigación en la medida que vayan surgiendo nuevos antecedentes tú lo planteabas en algún minuto Natalia lo que pasó pasó ahí en un par de metros en el estacionamiento hay algunas cámaras pero que no abarcan todo el lugar y ya prácticamente entramos a una fase donde la investigación va como descartando situaciones me imagino que en esa desesperación es donde surge la teoría de estos túneles que en su minuto nadie habló de ellos se desconocían hasta hace poco estábamos conversando con el alcalde y la verdad es que bueno surge un poquito por eso también para descartar exactamente lo que pasa es que nosotros ya a dos meses de la desaparición y haciendo todo desde un comienzo ya empezamos a entrar en pánico y a descartar cualquier posibilidad todo lo que nos digan nosotros allá estamos o sea si nos dicen hay un olor raro puede ser tu abuela para allá vamos si nos dicen hay una abuelita que vimos cerca de un cruce allá vamos a investigar y el alcalde es testigo de eso porque ha estado desde el primer momento en que mi abuela se desapareció y él sabe que nosotros desde un comienzo empezamos una rápida búsqueda entonces por lo mismo es que nosotros no nos explicamos cómo cómo no aparece es que esto de no creer que nadie haya visto nada algún dato alguna pista porque estaba la ropa decían que ella andaba con zapatos que se le podrían haber salido fácilmente con un collar de perlas que tal vez en un forcejeo podría haber haber volado alguna prenda alguna chaqueta nos consta que también desde el municipio han estado con la predisposición desde que se hizo el secado completo del canal ¿crees Natalia lo han conversado en familia tal vez que la investigación parte con una hipótesis errada o al menos el error está en haber establecido como una sola hipótesis madre y no y haber dejado de lado otras tesis y haberse confiado en que esto se trataba de un accidente y que cuando se secó el canal iba a aparecer algún indicio alguna huella alguna señal mira lo que pasa es que esto lo hablamos en un comienzo con los funcionarios de la PDI y yo le dije podrían a lo mejor hacer inmediatamente un llamado a todas las personas que asistieron al restaurante para ver si vieron algo y ellos me dijeron algo que es muy cierto me dijeron pero es que Natalia me dicen si tuvo un accidente y nosotros nos dividimos hay menores posibilidades de encontrar a tu abuela con vida entonces hay que descartar primero que se trate de un accidente y vamos a poner todos los recursos necesarios para descartar que esto sea un accidente por eso es que yo en estos momentos insisto en que si a mí en que a mí me consta que ellos usaron perros drones drones térmicos mucha tecnología para descartar que sea un accidente entonces por eso es que yo ahora digo no se puede seguir investigando en la línea principal de un accidente yo pienso que ahora hay que cambiar la línea investigativa a una línea más criminal porque en realidad a mí no me cabe duda que la PDI se ha movido en acción en el momento con bomberos también con ayuda de bomberos entonces por eso es que si bien yo no descarto lo del canal pienso que hay que ponerle mayor énfasis a que quizás hay otra cosa aquí detrás y que hay que investigar que se trate del ocultamiento del cuerpo por eso ustedes presentaron una querella están planteando que sea el equipo eco del crimen organizado que ayude con la búsqueda y la tesis más o menos va por el ocultamiento en este tipo de lugares este canal que alcalde no aparecía por ninguna parte hasta que de pronto es la familia la que plantea porque en la búsqueda inicial no se habla de estos 16 kilómetros de canales subterráneos que se inundaron con las lluvias claramente lo que plantea Natalia es lo correcto o sea la primera teoría y la primera hipótesis con la que se trabaja claramente tiene que ver con un accidente con una situación circunstancial pero no con la participación de terceros o no con otro móvil para generar este proceso de búsqueda lo que si nos llama la atención es que nosotros si llegara a tener algún asidero la hipótesis de los túneles cualquier cosa tendría que suceder de manera bastante posterior al día de la mamá no hay que olvidarse particularmente en esta zona que son los accesos más conocidos de los túneles después en los pocos días vino el día del patrimonio y nosotros y aquí tuvimos una participación de cerca de mil personas recorriendo los túneles pero no toda la red no toda la red hay una red bastante acotada entonces si hubiera sido alguien que es de afuera y que entiende que esta es la única zona de acceso probablemente hubo una manipulación posterior o en otros puntos que también se puede haber dado porque en Limachi existen varios accesos a estos túneles y eso es lo que habría que probablemente me da la sensación yo sin ser experto primera vez que veo estos túneles pero la dirección sería trazar una línea a través de los túneles de aquí hasta el fondo de las tórtolas porque tengo entendido que de aquí está seco sí y cuando se hace el descubrimiento de estos túneles finalmente uno llega a otros domicilios y llega a otros patios de otras casas por lo tanto es posible poder acceder por otras vías claro y es allá donde Natalia me imagino que están las dudas ustedes han tenido algún mensaje alguna señal de que podría estar vinculado a los túneles o solo por el hecho de haber una red de túneles subterráneos en Limache es que hay que buscar ahí la verdad es que ninguna pista que no nada solo porque hay una red de túneles y porque queremos descartar todo porque ya sentimos que se ha buscado por encima todo lo visible por todo lo visible pero en lo que es debajo de los suelos en todo lo subterráneo ahí no se han realizado búsquedas más que en las mismas fosas del restaurante Las Tórtolas y en los pozos y en el canal que si se ha buceado con especialistas expertos de la PDI pero más allá de eso no se ha realizado otra búsqueda entonces por eso es que nosotros en estos momentos pensamos que tal vez exista la posibilidad de que alguien a mi abuela la sacó y está oculta y por eso a simple vista no aparece entonces por eso es que nosotros hacemos también un llamado al fiscal a que por favor acepte las peticiones de nuestra querella bueno ayer mi hermana quizás fue un tanto dura con él pero nosotros también hemos entrado en la desesperación entonces a la vez igual estamos agradecidos que nos hayan aceptado la querella sin haber mayores pruebas la mayor prueba en realidad es que ha pasado mucho tiempo y se han hecho muchas búsquedas y no hemos encontrado nada bueno Gonzalo eso es lo lo que está ocurriendo ahora surge esta nueva tesis recordemos esto parte con una investigación por un accidente se centra todo el interés de la investigación ahí luego surge otro antecedente de una camioneta blanca donde se había visto un forcejeo con una persona mayor eso también lo descartó el fiscal se trataba de una persona que tenía algunos problemas de alzheimer y que no coincidían el día descartado por el fiscal y ahora lo que está pidiendo la familia y por eso presentaron una querella que fue acogida es que esto se investigue estableciendo la participación de terceras personas el crimen organizado lo han planteado ellos también la posibilidad si bien muchas de las cosas que dice el fiscal son ciertas y nosotros también estamos al tanto hay un error en cuanto a lo de la grabación porque si fue el mismo día eso sí lo de la camioneta blanca ahora eso sí al parecer no coincide con mi abuela según lo que nosotros hemos sabido dicen que se trata de una persona con alzheimer nosotros igual dentro de la semana vamos a tener acceso a esa carpeta investigativa seguramente ahí también hay pruebas que respalden que esta persona efectivamente tiene alzheimer me imagino yo que algún certificado de salud o algo pero bueno solamente decir que el día sí sí fue sí fue ese día y por eso nosotros pusimos atención porque si no hubiesen dicho pasó al día siguiente o en otro día lo habríamos descartado también enseguida Gonzalo vamos a hacer el intento por bajar para mostrarles también cómo son estos túneles subterráneos oye Karim mientras se posicionan ahí para intentar ingresar para poder observar esto en la medida de lo posible y hasta donde se pueda con seguridad estos túneles estaba leyendo que esto fue parte de la mitología de la zona por muchos años la gente decía que había una red de túneles lo comentaban los viejos que saben que cuando en el campo se escuchan estas cosas muchas veces no se les cree no se les da crédito los viejos saben más por viejo que por diablo y finalmente estaba esta red de túneles que fue descubierta el año 2016 en una escotilla de los jardines de esta casona Eastman y son 4 kilómetros por lo menos 4 kilómetros de túneles entonces mientras vamos bajando ahí con nuestros equipos estamos en vivo fíjate que en el hallazgo de estos túneles en el año 2016 se encontró una inscripción en manuscrito tallada del año 1929 por lo cual se calcula que esto se dio comenzar a construir el año 1890 1900 Karim se recorrió ya todo la extensión de este laberinto subterráneo impresionante mira son 16 kilómetros de túneles estos túneles tienen salidas a distintos puntos de la ciudad todavía no hay un conocimiento completo ni la data exacta ni cuál fue el origen para qué se construyó el túnel la tesis más fuerte es que eran canales de regadío pero también hay otras teorías que dicen que a través de esto se conectaban grupos que realizaban reuniones ocultas no es cierto que bueno dicen que podrían haber habido cualquier tipo de cosas lo que pasa es que hay que entender que este era un gran fondo que necesitaba también distintas vías de conectividad y de comunicación y por lo tanto dentro de la mitología que hay y de lo que se habla que además del riego obviamente permitía la conectividad interior del fondo y que permitía que el señor del fondo pudiera aparecer en distintos lugares en muy poco tiempo y de manera muy rápida bueno eso está como la analogía con lo del señor de la querencia la casa de mil ochocientos ochenta y cuatro es una casa de George Smith Solar tremendo arquitecto y perteneció a la familia Isman y obviamente este era un gran fondo que generaba esa conectividad y el gran adelanto era que toda esta cadena era toda subterránea y hoy día nosotros no tenemos conocimiento de dónde hasta dónde podemos llegar y qué es lo que se puede recorrer en un cien por ciento claro eso es lo que pasa con estos túneles muchachos que en parte están también inundados hay una parte que está seca que es por donde donde puede ir recorriendo Cristian nuestro camarógrafo que bajó y que nos está mostrando cómo son por dentro o sea se inundan los túneles la primera impresión es por qué un túnel tan elaborado con ladrillos con esa altura con esa forma para regadío cuesta creer que haya sido creado para eso con esa finalidad cuesta creer cuesta creer pero justamente es lo que se ha ido tratando de investigar pero por eso también hay mucha mitología alrededor de él y por eso también hay muchas historias alrededor de él aquí funcionaba una lechería aquí funcionaba un fondo estaba muy cerca la estación de trenes el abastecimiento del agua hacia el ferrocarril también tiene mucho que ver con esta casa entonces este es un túnel que prestaba varias utilidades de manera simultánea este es el único acceso al que se puede bajar que está seco porque nosotros fuimos al otro que está como ¿cuánto será alcalde? unos 400 metros más allá y está completamente inundado y es el único acceso de carácter público nosotros también cuando se hace el descubrimiento de estos túnel llegamos a los patios de otras casas y que son claraboyas muy similares a esta entonces claramente hoy día nosotros tenemos el acceso a través de esta vía pero no podemos entrar obviamente a las otras propiedades a las otras propiedades ¿cuáles son? me decían que muy cerca muy cerca aquí a 500 metros casi un kilómetro hay otra ¿que era otro fútbol? una casona grande una casona hay un acceso muy similar a este y como este se dice que existen otros puntos en la zona bueno nosotros antes que llegaran ustedes pudimos ingresar por otro sector bajamos había una cava de vinos hay como una especie de jaula también para eso normalmente los fondos se conjugan esas cosas subterráneas no sé si en esa misma línea ¿cómo se puede interpretar? claro una cava bajo una casa de 1900 exacto o una bodega que se trataba de mantener muy cerrada y muy custodiada porque probablemente lo que tenían adentro era de mucho valor para la familia o sea hay muchas teorías hay mucha historia en torno a estos túneles que en algún minuto como alguien decía en el estudio se hablaba mucho de que existían pero nadie los había descubierto nosotros los redescubrimos los abrimos a la comunidad y hoy día están disponibles para que la gente los pueda recorrer y por eso después del día del patrimonio aquí mucha gente bajó por este punto y los recorrió durante todo un día por eso si algo pasó en esta zona o en alguna zona posterior tiene que haber sido después de la fecha del día de la mamá estamos hablando de un adulto mayor que se extravió hace casi 57 58 días hay un pequeño corte porque siguen intentando avanzar José oye mira la importancia del día del patrimonio perdón porque ese día se hace este recorrido y ahí dicen oye mira interesante me encantaría conocerlo no hay planos no hay planos no hay planos no hay planos para saber cuál es la entrada o cuáles son las entradas cuáles son las entradas entiendo que por ahora no han encontrado poder organizar un recorrido hay zonas que están inundadas otras que están secas yo de verdad es impresionante estoy con este caso probablemente lo mismo que siente usted en su casa es de una de un enigma pero ya brutal oye José yo le quería preguntar perdón a Karim ¿de dónde? no sé si escucha porque estamos bajo el túnel en vivo a esta hora pero si nos escucha o le transmiten la pregunta ¿quién gatilla la sospecha de que la señora Elcida podría estar en este túnel? ¿quién gatilla esa tesis esa teoría? la familia sí Gonzalo te escucho mira se lo pregunté a Natalia recién ¿ya? no hay ningún indicio ningún elemento que a ellos los haga pensar que su abuela está en el túnel o que haya llegado al túnel lo único es por descarte ¿no Natalia? sí por descarte porque ya todas las zonas visibles las han periciado entonces ahora nosotros queremos que se pericien lugares donde quizás puede estar oculta porque si no está a la vista nos hace pensar de que quizás alguna persona la pudo tomar puede haber conocido de estos túneles y puede estar ahí o sea es una alternativa que de todas maneras tenemos que descartar porque uno de los accesos al túnel está a menos de 500 metros del restaurante donde ocurre todo esto del estacionamiento entonces es ahí donde tiene cierta lógica tal vez ¿no? si alguien quisiera ocultar un cuerpo en un lugar no ser visto no ser detectado por las cámaras porque me decía que aquí es imposible que ella haya llegado por su propio medio por muy cerca que sea por muy plano que sea el recorrido porque hay cámaras ¿no? el mismo día de la búsqueda nosotros colocamos a disposición toda nuestra red de cámaras y hay una cámara que está aquí a 50 metros y nosotros colocamos esa cámara de televigilancia a disposición del proceso investigativo y se hizo la investigación y también la propia familia incluso hizo un recorrido por el centro de la ciudad no se vio nada durante esa tarde que pudiera ser sospechoso o que pudiera generar algún tipo de duda sobre el tema muchachos nosotros estamos en este túnel que es el único túnel y le queríamos mostrar que está relativamente seco está lleno de barro y hay otro acceso al túnel que está por dentro de la casa hacia el otro lado entonces podríamos tal vez hacer el recorrido alcalde Natalia si nos acompañan les vamos a ir mostrando también esta casona que es impresionante la historia que tiene toda la mitología que hay detrás de esto alcalde bueno la familia Isman es una de las familias fundadoras de Limache gran parte de los avances el ferrocarril y todo tienen que ver con esta familia y hoy la compró el municipio y es un centro cultural hay clases de música aquí nosotros conversábamos con el administrador hay todo tipo de mitos respecto de personas que se aparecen de noche hay todo un poquito de historia también bueno esta es una casa que tiene muchas energías y claramente lleva a ese tipo de imágenes y de situaciones esta es una casa que como bien decías tú la adquirió la municipalidad con la finalidad de hacer un centro cultural aquí hoy día expulsión al conservatorio de música y esta es una casa que arquitectónicamente tiene una tremenda riqueza esta es una casa que construyó George Smith Solar en 1884 como que es una vamos por fuera bueno vamos a ir por fuera Cristian va a ir por fuera y nosotros vamos a ingresar para acá a ver si no se nos va el audio podemos hacer el recorrido muchachos pero vamos a acceder a otro de los túneles para que ustedes vean cuál es el nivel de agua que tienen me parece que es por acá bueno y aquí está toda la historia la relación que tiene esta hacienda con los canales de regadío alcalde con lo que usted nos planteaba de que la construcción de estos túneles tiene que ver con eso con el regadío hay que pensar que hoy día lo que tenemos acá es una mínima cantidad de territorio lo que era el gran fundo es que todo el sector de los laureles más la conectividad hacia el muer era este gran fundo y esta casona era una casona patronal que tenía esa lógica muchachos vamos a seguir avanzando hasta mostrarles el lugar cuando lleguemos ya sabas ahora diga lo que quiere decir que impresionante que bien construido el túnel sabas que sabes muchas cosas pero aquí estoy especulando volviendo a la investigación primero no es raro que en Chile hayan túneles coloniales o sea la memoria me falla pero yo conocí en la novena región no me acuerdo si Curanilaue no, no Curacautil no era pero en la novena región o Lautaro en esa ciudad hay túneles coloniales en el campo sale uno a la plaza en la novena región o sea no es raro en la novena región hay también acuérdate que se escondió Javiera Carrera en la que actual es sede de una viña se escondió con 120 le dan nombre al vino 120 patriotas después del desastre Rancagua o sea ahí hay túneles lo raro es que se pierden unas señoras de la madre por eso entonces ¿qué sabemos? yo sería interesante ver la carpeta investigativa del fiscal porque el fiscal tiene la carpeta y ha hecho un montón de diligencias la propia nieta lo dice que lo dice ¿dónde se perdió la señora? ¿dónde? ¿cuál es la última imagen? estacionamiento ¿ya? sí ¿cómo se entra el estacionamiento? hay que ver el estacionamiento ¿quiénes entraron? ¿te acuerdas que dijeron que había cámara? a lo mejor hay se puede hacer un cruce de datos ahora empadronamiento de todos los que estuvieron en el... eso no se debería de derecho al pincel yo creo que quiero decir que se debe de derecho pero quiero decir el cruce de información si están especulando con que hay intervención de terceros y están especulando con que pueden haberla llevado al túnel ¿quiénes de los que fueron al restaurante viven en Limache? o son de ahí porque claramente los limachinos tienen un conocimiento que hay túnel mucho más mucho más acentuado que otros o sea si uno puede ir porque la tesis esa de San Pedro de la camioneta San Pedro está como 8 kilómetros y hacia Quillota no da no hay tiempo no y después dijeron que se fueron hacia el troncal que une las distintas ciudades por dentro entonces eso no da y además vieron la patente y era un señor que tenía problemas mentales yo descartaría eso entonces ¿por qué están aquí? ¿por qué están aquí? porque en la querella se dice la familia dice investigue la red de túneles ¿por qué? porque alguien la puede haber llevado para allá por ende hay un tercero la señora no llega ahí a 500 metros sola y ese tercero ¿de dónde salió? del restaurante ¿y de qué parte del restaurante salió? de donde se pierde la imagen de la señora que va caminando con la vista fija estacionamiento claro ¿quién está en el estacionamiento? fundamental ¿quién está en el restaurante? ¿quiénes son los mozos? ¿hay algún testigo? ¿cómo no va a haber nadie? es que por eso hay que hacer un espadronamiento hay que hacer un espadronamiento yo creo que se hizo cruces de información yo creo que ya se hizo y por eso tal vez el fiscal le ha dicho que no algunas diligencias porque ya van a estar hecho pero me imagino que el fiscal le ha tomado aclaración en principio a toda la familia yo creo que la policía y el fiscal tienen que haber tomado aclaración a todas las familias sin duda porque además por favor que se entienda no estoy achacando nada pero puede haber un tercero que tenga interés en algún bien que tenga algún familiar y por ese lado podría haber sido la tesis del secuestro y se pueden haber equivocado a personas o puede haber un tema de envidias por alguna herencia no de la familia nuclear pero hay que descartarlo ¿me explico? claro pero una investigación desgraciadamente por doloroso que sea son trámites y diligencias que se hacen Karim está mostrando otro punto de los túneles que está completamente inundado está con agua sí Gonzalo mira interesante lo que decía Sabas Chaguán Natalia me movía la cabeza me decía que no un poquito porque ustedes son muy discretos lo que plantea Sabas Chaguán ex fiscal nacional es que tal vez alguna posibilidad de que alguien hay que descartar por alguna herencia existe esa posibilidad de querer hacerle daño a alguien de la familia es que eso yo no lo creo no lo creo porque o sea de partida mi círculo es muy cerrado igual que el de toda mi familia no somos personas que andemos como publicando todo nos reguardamos de estar con gente que realmente nos aporte entonces no no creo realmente que alguien nos haya querido hacer daño a nosotros ay se me cayó se le cayó se le cayó el retorno ahí está no hay problema se me cayó el retorno tienen enemigos pero lo que sí yo pienso que puede ser que se hayan confundido de abuela eso planteaba mi hermana porque era un restaurante mi familia llamaba la atención porque estábamos en un salón aparte y éramos muchas personas Natalia entonces por ahí quizás nos fue como por encargo pero puede ser que la mesa era llamativa o se hayan equivocado de abuelita o algo así que por ahí podría ser sí ahora perseguir una persona perseguir una persona mayor que no era tu abuela sino que la teoría de que podría haber habido digamos otra persona que estaba en el ojo del delincuente en un restaurante cerrado en un fondo es un poco como rebuscado como que si uno va detrás de alguien uno siente un sicariato o algún tipo de secuestro lo va a hacer en un lugar un poco más público yo te pregunto a ver porque todo está sobre la mesa ella tenía algún patrimonio que le pudiese interesar a alguien por ejemplo ya bueno mira mi abuela no tenía ningún patrimonio mi abuela se casó a los 15 años con un profesor que tenía diabetes mi abuelo él sufrió mucho durante toda su vida por la enfermedad y todo el dinero se iba en él todo el dinero de un profesor en su enfermedad mi abuela heredó una pensión pero una pensión bajita es que ese es un dato importante para ir descartando cosas eso es lo otro seguro de vida para ir descartando cosas seguro de vida tampoco porque mi abuela era de esas personas que vivía el momento el día entonces ella nunca pensó como en el futuro y además estaba muy tranquila viviendo con mi papá que mi papá le daba de todo entonces ella no necesitaba gastar más allá esa investigación ustedes la hicieron de que algún familiar algún pariente le haya contratado a ella un seguro de vida bueno lo que pasa es que como ella vivía con nosotros el único familiar interesado los únicos interesados podría haber sido mi papá o mi mamá o sea claro o sea vivió con nosotros pero bueno no tenía no tenía una póliza en la actualidad no vivía con ella ahora tengo otra duda vivía ella con mi mamá y con mi papá tengo otra duda volvamos al tema del baño que es el último registro que hay de parte de ustedes al menos antes de que ella salga y aparezca en la cámara yo entiendo que ella sale al estacionamiento porque la puerta del baño o una segunda puerta que llevaba al comedor estaba trancada o se trancaba entonces si no se dejaba junta había que dar una tremenda vuelta para poder ingresar al restaurante ¿esto es lo correcto? esa es una de las teorías que nosotros manejamos ya porque el punto es sin embargo yo después hablando ¿sí? hablando con la última persona que estuvo en el baño porque bueno nosotros desde la mesa pensábamos que mi abuela estaba con mi hermana porque se pararon juntas y sin embargo cuando mi hermana vuelve vuelve sin mi abuela pero resulta que no fue la última persona con la que estuvo mi abuela en el baño ¿quién fue la última? con otro familiar mi suegra ya tu suegra y tu suegra yo hablé con ella hay que entender que esta era una mesa larga entonces yo por ejemplo la madre de tu de mi pareja ya entonces hay que entender que esta era una mesa larga en donde nosotros no teníamos comunicación directa con todos los miembros claro porque era muy grande la mesa pero estaba sentada al lado de mi suegra estaba sentada al lado del tío de mi pareja y al lado de mi pareja que me hablaban todo el tiempo y uno en una mesa no se anda gritando así como oye no 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 solamente solamente perdón es que mi punto es siguiente eso pasó muy poco tiempo Natalia eso solo para aclarar entiendo en punto es siguiente porque lo he conversado también no sé si tu hermana o tu prima que es otra nieta con la cual hemos conversado varias veces y ella siempre dice mira lo que pasa es que había el baño tú salías del baño había una segunda puerta para entrar al comedor o para reingresar al comedor y esa puerta a veces si se cerraba no se podía abrir entonces había que salir y dar una vuelta ¿no es cierto? eso es lo que nos comentaba tu parte de tu familia básicamente entonces mi punto es claro claro si esa puerta ustedes sabían que se se trancaba o se cerraba digamos no sé si era conocido en la mesa ¿por qué tu abuela queda sola? porque si yo estoy con mi abuela y sé que la puerta se tranca como que la espero a la salida al baño no sé estoy pensando como lo hubiese reaccionado cualquiera de nosotros no sé por qué ella llega a quedarse sola en el baño sabiendo que hay una puerta que se puede trancar en algún momento y que ella pueda quedar expuesta a salir al estacionamiento mira como como te explicaba ese día todos teníamos visiones distintas de lo que estaba pasando nosotros los que estábamos en la mesa siempre pensamos que mi abuela estaba con mi hermana y cuando mi hermana llega nos damos cuenta que mi abuela se había quedado sola e inmediatamente mi mamá se para esto lo digo porque como te comentaba la mesa era muy larga y no facilitaba la comunicación una vez que ella se para yo me pongo a conversar con todas las personas de la mesa y ahí surgen distintas hipótesis ya pero hay una hay una persona pero Karin dame un segundo podría haber avanzado tanto pero a ver pero está bien yo entiendo que la mesa era larga que no se podían comunicar y no podían decirse mira mi abuela está contigo 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 pero debe haber habido alguien que no sé quién es que fue la última persona que salió del baño antes que tu abuela espérame repíteme que justo se me cortó la pregunta a ver problemas de comunicación se entiende una familia grande está bien pero tiene que haber habido una persona por lógica que fue la última que salió del baño antes que lo hiciera tu abuela exacto eso es lo que te iba a comentar que esa persona fue mi suegra mi suegra que estaba con otra adulta mayor y yo hablé con ella y le digo suegra qué pasó por qué no la esperaron y ella me dice Nati pasó lo siguiente el baño era para dos personas y en ese momento éramos tres había una persona de la otra mesa que también quería ocupar el baño y tu hermana estaba ahí en el pasillo o sea tenía visión también de mi abuela mi abuela una persona autovalente también lo recalco mi abuela le dice a mi suegra tengan cuidado con la puerta o sea absolutamente lúcida le dice tengan cuidado con la puerta porque la puerta se traba o sea en ningún momento da como para pensar que ella estaba desorientada y resulta que le dice mi suegra le dice le espero por aquí a que se termine de lavar las manos y ella le dice no porque me voy a demorar un poquito vayan a sentarse si el baño está al lado entonces mi suegra que no estaba al lado mío me dice que ella se queda todo el tiempo mirando la puerta para que la puerta no se quiera no se trabe claro que eso a lo mejor mi hermana no lo vio porque o sea uno no tiene una mirada omnipresente y las entrevistas que le tomaron fueron como enseguida entonces después uno va te estoy siguiendo te estoy siguiendo información bueno y ella lo que me dice es que se quedó todo el rato mirando y en este momento cuando ella estaba mirando la puerta se da cuenta que una persona de la mesa del frente se para a cerrar la puerta y dice que ella se levantó a abrir la puerta y que justamente así como al minuto o al poco tiempo llega mi hermana por el ventanal y escucha que mi mamá le pregunta Carlita a tu abuela y ahí se para mi mamá y dice que es que esto pasó en cosa de minutos fue a mirar y ya no estaba o sea como te digo no pasó no pasó dame un segundo pero Natalia para que tengamos una conversación ¿por qué alguien se habría parado a cerrar la puerta? si a ver si a mí me advierten que una puerta se tranca y yo estoy esperando una adulta mayor afuera del baño y veo una persona que se para a cerrar la puerta y automáticamente le digo que no la cierre o voy y la contraabro digamos porque sé que viene alguien del baño que no va a poder salir eso fue lo que eso es lo que fuimos a hacer nos paramos a abrir la puerta y ya no estaba tu abuela y ya no estaba o sea mi mamá se para en ese mismo momento y ya no estaba o sea por eso no sabemos si realmente fue por la puerta lo lógico es que ya salió por la puerta que daba al estacionamiento esa salió inmediatamente entonces acá hay piezas del puzzle que no caen si nosotros no sabemos pero como te digo yo solamente he hecho como una recapitulación de la información porque yo no estaba en ese mismo en el baño yo después me pongo a interrogar a los miembros de la familia porque me hago las mismas preguntas o sea no y es normal cualquiera de nosotros lo hubiese hecho con nuestra familia mi abuela se puede haber quedado unos minutos ahí yo me pongo a hacer fila en el baño pero la verdad es que para nosotros la lógica era que se paró detrás de mi hermana volvió mi hermana y nos volvieron juntas entonces ahí ya nos desesperamos Natalia pero mira el baño ya pasó ¿no es cierto? lo concreto es que la vemos allá afuera porque hay unas cámaras mira tenemos nosotros una gráfica para ir siguiendo aquí esta sábado chaguán con nosotros en el estudio dice que la familia tuya está las cámaras a las 14, 15 horas llegan al restaurante las tórtolas no al fondo a las 15, 9 minutos tu abuelita se levanta al baño mira vemos las imágenes cuando hay incluso mira están ingresando se la ve ella como tú bien dices bien autovalente una persona una mujer adulta pero autónoma ella ingresa por sus propios medios por cierto y se ve un día habitual de una familia que llega a compartir en una jornada de celebración mira a las 15, 09 tu abuelita se levanta y va al baño está el registro de eso hay imágenes incluso se ve la mesa quienes componen esta mesa y ella que se para para ir al baño a las 15, 14 minutos tu abuela se ve en las cámaras justamente en el estacionamiento del restaurante y ahí yo me conecto con lo que Sabas asentía y ya le vamos a preguntar en un segundito más que lo del baño que haría un poco atrás porque ella sale del baño sale del baño pero no pero es que ella sale del baño por lo que yo entiendo yo no conozco lugares pero he seguido el caso y he archivado cada relato que ellas han entregado y también la gente con la que hemos hablado y el mismo Roberto lo que yo entiendo es que sale del baño hay un pasillo hay una segunda puerta que da al comedor y esa es la puerta en cuestión que se tranca y que ella le advierte la señora Alcira dice no cierren la puerta o cuidado con la puerta porque la puerta se tranca la suegra sale la suegra de la nieta sale y la espera ahí la espera ahí pero alguien por alguna razón y ahí por lo que estoy escuchando ¿no? se para de otra mesa a cerrar la puerta lo encuentro muy extraño no entiendo por qué esa persona se para tendría frío le entraría a lo mejor viento no tengo idea le cierra la puerta y ahí la señora Alcira queda aislada prácticamente no puede reingresar al comedor hay seis minutos pasan justamente seis minutos porque a las 15.20 ya decían que estaban decía la Natalia que estaban en el pasillo esperando estaban atentos y a las 15.20 según también las cámaras se para la familia desde la mesa al darse cuenta que no está en el baño a las 15.45 la nieta ya se la denuncia llama formalmente a carabineros para iniciar esta investigación ahí con los policías hay que ordenar el relato yo creo me imagino que el fiscal lo debe tener más o menos ordenado entre lo que dicen ahí está tomando nota porque no o sea los tiempos a no ser seis minutos José que es muy poquito la señora Alcira le dice no tranquen la puerta cuidado porque se cierra sale la suegra espera sin juntar la puerta para que la señora Alcira no quede encerrada y tenga que salir al estacionamiento y ahí pasan dos minutos que alguien se para cerrar la puerta la suegra se va a vuelta y se va y la señora Alcira una vez que abre la puerta ya no está o sea es casi mágico es una cosa que no da no dan los tiempos ¿qué piensas tú? porque yo miro la tarjeta esta de la gráfica y también me tendría entre las 15.14 y las 15.20 o sea son seis minutos entre que se ve a la señora en las cámaras en este segmento o sea entre ese instante 15.14 y las 15.20 que los familiares se dan cuenta que algo pasa son muy poquitos minutos son seis minutos sí lo que pasa es que primero hay que determinar si los horarios están fijos o una estimación el de la cámara entiendo que está fijo eso es como la referencia más contatable 3.14 las 3.14 las que teníamos acá y si eso está fijo el de las 15.20 puede ser aproximado porque uno puede decir oye me paré a menos que haya visto la obra pero se pararon a los 5 o 6 minutos o sea hay que ver de lo que está fijo lo que no hay discusión lo que está todo de acuerdo todos están de acuerdo en que a las 3.14 doña María Elcira estaba en el estacionamiento puede haber una pequeña variación entre que se pararon a las 3.20 3.21 3.19 a menos que haya visto la obra justo pero lo concreto es que es muy poco tiempo es muy poco tiempo doña María Elcira sola no llegó al canal un segundo yo sé que Natalia nos está esperando y que interesante conversar con ella pero algo pasó que a lo mejor la familia no se dio cuenta quizás porque cuando la suegra se da vuelta y una persona abre ahí se produce algo que ella dice en minutos lo dice la propia Natalia yo digo no conozco el lugar pero asumo que una persona mayor tiene cierta dificultad para caminar no va a poder escaparse no es un niño ni un perrito que van a salir rápidamente hacia el estacionamiento si fue en cosas de 3, 4, 5 minutos y alguien abre la puerta la señora Elcira iba a estar todavía en las inmediaciones ¿me entiendes? puede ser lo raro algo pasa ahí como que el reloj no nos da yo le quería preguntar a Natalia Natalia no sé si me escucha Gonzalo por acá pero Camila si ¿y a las 3? ¿a las 2 están? ¿están estacionando? Natalia nos está escuchando ah ya buena mira lo que pasa es que no sé si lo han preguntado antes pero en el estacionamiento en la cámara que estamos observando a la derecha abajo se ven claramente por lo menos 3 vehículos estacionados por lo menos ¿cierto? 4 mira 4 vehículos estacionados esas patentes esas 4 patentes esos 4 vehículos fueron identificados sabes tú por la fiscalía están las personas dueñas de esos vehículos digamos contactadas mira por lo que tengo entendido al ingresar al restaurante no se tomaban las patentes por lo tanto el trabajo que ha hecho la PDI ha sido bastante lento en ese sentido porque han tenido que fijarse en las cámaras hacer zoom descartar las letras entonces por eso es que también se han demorado tanto en periciar esas patentes claro es que mira según tengo entendido si mira perdón lo que pasa es que en la cámara que estamos viendo en pantalla yo entiendo que hay otra cámara también de seguridad del estacionamiento en esa cámara al menos se ven dos patentes que probablemente con el zoom la policía debería haber al menos identificado dos patentes uno del auto que está mirando hacia acá gris y otro que está hacia adelante que es azul ambos tienen la placa patente a vista de pantalla esa gente fue contactada esa gente fue contactada y la PDI dice que no les parecieron sospechosas porque eran personas que iban en un plan familiar perfecto y los interrogaron los entrevistaron y dicen que no hay indicios de que ellos puedan ser como sospechosos sospechosos o sujetos de interés como se dice también claro Gonzalo la familia ha pedido tener acceso a la carpeta investigativa todavía no se lo han dado pero ahí me imagino que van a poder ver cuáles son las diligencias que se han hecho y cuáles son las que no hay un testimonio que a mí me parece que es clave que nosotros lo vamos a tener que es el testimonio de tu suegra es la última persona que habló con ella tú hablaste con tu suegra y grabaste bueno yo le pedí porque nosotros también estamos haciendo una investigación por nuestra parte que ella me contara exactamente tal cual pasaron las cosas porque ves que después uno le pone de su cosecha o inventa entonces yo no por eso siempre cuando me entrevistan trato de dar mi relato desde lo que yo vi para que no suene como que estoy inventando o me estoy contradiciendo entonces le dije si por favor ella podía grabar su testimonio porque tanto mi hermana tanto yo o las personas que hemos hablado hemos dado nuestra visión desde lo que nosotros vimos pero realmente por ejemplo lo de la puerta que se trabó fue algo que tu hermana nos dijo cuando lo vivió pero no necesariamente es que haya ocurrido así entonces se sienta como una verdad verdadera digamos valga la redundancia de algo que no necesariamente fue así ella perfectamente pudo haber salido por la misma puerta por la que entró sin que ninguna de las personas que estaba ahí la haya visto exacto eso es lo que pienso yo que quizás tal vez mi abuela incluso y esto ya estoy hablando desde especulaciones pueda haber sentido a mi hermana que estaba en el pasillo con las niñas que las niñas estaban corriendo para todas partes y haber sentido incluso alguna de las niñas que con su audición quizás la sintió por el lado del estacionamiento y haber seguido hacia allá o sea es que hay una pieza del cumple que no la tenemos completamente clara ahora yo me voy a conseguir el testimonio con la última persona que estuvo en el baño con mi abuela voy a ver si ella me da acceso a estas grabaciones que respaldan lo que yo más o menos les he relatado pero también para que lo escuchen desde su boca eso exacto desde la primera persona porque yo les puedo decir que desde donde yo estaba sentada y la percepción también que tenía mi mamá que también lo dijo en alguna entrevista es que mi abuela se para detrás de mi hermana y no vuelve con mi hermana entonces nosotros todos damos por hecho que se encontraba con ella y esa es la primera luz de alerta que nos da 14 personas 14 visiones más una mesa con otras 3 personas que es desde donde se para una persona a cerrar la puerta del baño José exacto estamos en una discusión aquí en una discusión sobre este punto estos tiempos porque nosotros hemos hecho una cronología con los tiempos que ustedes han manejado y que han entregado estos tiempos son tiempos aproximados que ustedes le entregan a fiscalía o están documentados en alguna grabación por ejemplo ok la llegada al restaurante imagino que ustedes calculan que llegaron a las 2.15 pero claro cuando ella se para al baño a las 3.09 ese 3.09 es una cámara que la muestra al baño podría haber sido después podría haber sido un poco antes porque hay una grabación familiar que la muestra ella parándose incluso deja deja la cartera se ve al resto de la familia parece que se demoró mucho en llegar el segundo plato habían partido ya con este almuerzo se demora tanto y ahí la familia empieza a ir al baño había niños no, no entiendo mira, mira, mira esta imagen ahí ella se para ya, pero esa no tiene horario pero eso pero es posible establecer a qué hora se hace una grabación por celular o no sí claro queda la data o sea las 3.09 queda registrada la abuelita se para al baño o sea podemos decir que se para las 3.09 con certeza y es vista por las cámaras a las 3.14 caminando con certeza o sea hay 24 minutos o sea con suerte puede haber un minuto de diferencia 5 minutos 5 minutos perdón 5 minutos aquí ya 5 minutos 5 minutos nosotros nosotros hicimos la cronología basándonos en las cámaras entonces los minutos son reales no son aproximados nosotros bueno cuando hablamos de aproximados porque no tenemos anotada exactamente la cronología entonces hablamos de repente de minutos pero nosotros le hemos mostrado a periodistas después detrás de las cámaras y les decimos mira acá está la foto de donde se ve la hora y acá está la foto de la cámara sacamos la cronología lo hicimos incluso con la PDI porque en el minuto yo estaba muy angustiada y le decía al comisario no se pierde está chequeada porque quizá pasó mucho tiempo y no sé quién me dijo tranquila me dijo tranquila hemos revisado las cámaras y ustedes no se demoraron ni siquiera seis minutos en reaccionar porque a los seis minutos ya había un familiar de ustedes en el estacionamiento y quiere decir que su búsqueda partió mucho antes hay que sacar el tema del baño yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice Sabas porque la última imagen que se tiene de ella es en el estacionamiento o sea ¿qué pasó en el estacionamiento? o sea ella salió del baño porque ella salió del baño o sea ahí hay un punto por descarte tienes razón sí el espacio de interés es el estacionamiento porque es muy sí pero por alguna razón la única hipótesis que estábamos hablando con José Antonio la única hipótesis es que en ese escaso tiempo la señora se para se para y a margarse al baño 309 309 se demora mínimo un minuto en llegar al baño mínimo ya dos minutos 30 segundos medio minuto entonces ya son las 3.10 ya a las 3.14 está en el estacionamiento filmada ya medio minuto cinco minutos ya un minuto en salir al estacionamiento ya le quedan cuatro minutos en el baño entonces o tres y medio entonces y la 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 suegra de Daniela la ve que se está lavando las manos se está lavando las manos la dice ya estaba en el baño sí había alguien más en el baño si no había una tercera persona sí no alguien se paró ya pero esa tercera persona vuelve después sola dijo Daniela a la Natalia porque alguien podría alguien podría Natalia Natalia es como cuando yo le digo Sabaz Natalia Natalia bueno podría haberla embaucado decirle oiga sabe que de ese la vuelta acompáñeme pero los hechos objetivos son a las 3.14 doña María Elciera está en el estacionamiento se ven unas patentes hay que ver no sé hay otra cámara que vea más patentes había otra ya había otra entonces es que no hay otro plan tiene que haberse hecho el empadronamiento sí pero a ver pero a ver a ver a ver es que apliquemos la lógica yo se estoy haciendo la lógica sí pero a ver si la señora Elciera está a las 3.14 minutos en el estacionamiento y la familia cruzando los datos dice que se demoró 5 minutos en reaccionar 3.20 ya nos dan los tiempos por la dimensión pero además la señora Elciera nos estuvo con alguien en el baño más de 3 minutos claro en 3 minutos no la van a embaucar la señora Elciera estaba impecable caminaba bien si tú me dices que estoy en un restaurante que está en una gran avenida es distinto porque en 5 minutos me pueden subir a un auto y estoy en el peaje Angostura ¿me entiendes? pero aquí estoy en un fundo entonces la posibilidad de desaparecer a eso voy no, no, no quiero a ver todo lo que estoy escuchando yo al menos de lo que nos dice Natalia en referencia que era una persona que no tiene un patrimonio que no tiene o sea que tampoco podía generar un interés en su círculo íntimo hemos hablado todas las cosas sobre la mesa y ahí agradecerle también a Natalia su generosidad de verlo desde esa perspectiva que este caso se ha transformado en un caso que mucha gente está pendiente lo que ocurre en los tiempos del restaurante da la impresión que acá la señora en el estacionamiento que es la última vez que se le ve físicamente como que tiene que haber visto algo que no debió haber visto ¿qué vio? no lo sé y que alguien la tomó y la sacó de ahí bueno la querella dice mantiene la vista fija exactamente exactamente va mirando frente a un auto que está estacionado al frente que justamente no son los que miran a cámara no son los que se les ve la patente pero parece que hay preguntémosle a Karim y a Natalia hay otra cámara al parecer o sea en el estacionamiento no está solamente esa y hay un elemento que mencionaba recién donde ella fijamente está como no sé si atendiendo a alguien que la llama o mirando algo que le llama la atención la querella justamente apunta a ese hecho ¿no? Karim sí hay una cámara cámara que nosotros vimos que está a la a la entrada al fondo ¿no es cierto? pero no es el único acceso ni la única salida que hay todas las personas me imagino los vehículos que ingresaron y salieron por ahí están registrados pero hay otros elementos que se van que se van sumando ¿no es cierto? que el que han recibido y lo estábamos conversando con Natalia y con el alcalde aquí respecto de balaceras que se han escuchado frecuentemente por robos de paltas de frutas ¿qué información le han dado a ustedes de lo que ocurre al interior de ese fondo y también que colinda con otros lugares? sí, mira lo que pasa es que lamentablemente al interior del fondo nosotros no hemos tenido mayor retroalimentación con las personas pero sí con los vecinos y los vecinos nos han dicho de que por acá se escuchan balaceras que hay mucho robo de paltas de frutas algo que también lo respalda el alcalde el alcalde nos decía que es cierto cuando son grandes extensiones de tierra el robo en estos predios obviamente es una situación habitual y los propietarios de estos predios normalmente utilizan las armas como una forma de defensa es una situación que sea mucho y de manera muy generalizada aquí en la zona particularmente en el fondo las tortas ¿las había escuchado? no, yo desconozco el sistema puntual ahí en el mismo lugar lo desconozco pero obviamente insisto no hay que descartar nada y espero que ojalá se investigue todo retomando un poquito la línea de lo que estaban comentando también en el estudio respecto del tiempo que pasa entre que sale tu abuela Natalia al estacionamiento que se le ve en una última cámara como caminando inclinada como si alguien la estuviera llamando eso es lo que lees tú de la última imagen que se le ve a ella claro lo que pasa es que todos le hemos dado una lectura distinta las personas de la PDI dicen que se va caminando en un efecto túnel y que puede haber caído al canal que esa teoría se estuvo investigando durante semanas y no hemos dado con ella pero yo le dije también en un momento que a mí me daba la impresión que desde abajo a lo mejor alguien le estaba llamando porque se ve caminando como encorvada y ella no camina tan encorvada como si alguien le hubiese estado diciendo ven y ella se inclina para ver algo es que puede ser porque a esta altura nosotros ya no descartamos nada pero y que pasa si a lo mejor había alguien escondido ahí detrás de unos matorrales y ella va caminando porque se le ve caminando en un punto fijo no se le ve caminando como perdida así como buscando una dirección va con una dirección y el otro le llama la atención y ella estaba como que algo le llamó la atención ese día bueno y siempre o sea ella nunca ha presentado algún episodio de extravío una persona autovalente su hermano lo dice incluso en una entrevista que ellos provienen de una familia muy longeva su hermano tiene solo un año menos que mi abuela y él incluso maneja sin ninguna dificultad de Santiago a Concon además que en esa última conversación que ella sostuvo y a la que vamos a tener acceso da cuenta de una persona que estaba plenamente lucia y consciente de lo que estaba ocurriendo ahí en su entorno oye Karim quisiera agregar otro elemento de análisis a ver si me lo permiten bien preguntar por el celular de la señora María Estira porque ella al parecer cuando se para al baño deja su cartera deja el celular mira ha habido casos donde adultos mayores son contactados por alguien que le dicen mira encontrémonos en tal parte con cualquier propósito quiero comprarle unos aritos o mire quiero ser su amiga o amigo entonces a lo mejor la información que hay que hay en el teléfono porque ella va con una dirección muy clara ella se va dirigiendo a un lugar muy específico entonces por qué no pensar en esta en estas ganas estas ansias de ir descartando posibilidades que a lo mejor alguien pudo haberla contactado se perició se perició el celular de ella la pregunta que tenemos para Natalia Karim bueno el celular queda ahí sobre la mesa ella no lo lleva al baño el celular es periciado me imagino que bueno parte de la investigación por ahí ¿no? alguna conversación extraña algo que a ustedes les haya llamado la atención se habló de un romance tal vez por ahí el teléfono el teléfono no hay nada que llame la atención llamados con amigas con whatsapp pero entre las familias nada que nosotros desconozcamos se ha hablado también de romances que se puede haber ido con otra persona pero eso es algo que yo personalmente lo descarto porque ella siempre se negó a rehacer su vida amorosa porque ella sufrió mucho con la enfermedad de mi abuelito ella lo tenía que cuidar casi todos los fines de semana nosotros viajábamos a Chillán porque mi abuelo tenía una diabetes severa que al final lo llevó al fallecimiento entonces ella no quería volver a tener que cuidar a alguien ella no quería volver a pasar por lo mismo no quería volver a cuidar a alguien nosotros en un minuto le quisimos presentar a un vecino que vivía al frente de la casa y ella ya lo conoció y todo y después me hizo el comentario a mí disculpa vecina pero me dijo yo no estoy para cuidar viejo no, 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 no me dijo para una amistad sí para conversar pero yo voy para volver a cuidar viejo yo estoy bien aquí en mi casa no necesito rehacer mi vida amorosa o sea ella siempre se negó a esa posibilidad y nosotros cuando revisamos su celular vimos también que así era no vimos ningún chat así como extraño de que ella se pudiese estar poniendo de acuerdo a lo mejor con alguien para escaparse ese día porque también se ha hablado de esa teoría ¿ustedes descartan del todo que ella voluntariamente haya querido irse del entorno familiar? de todas maneras porque incluso el día anterior habló también con su hermano estuvo con mi tío José Luis y le contaba que ella en estos momentos de su vida vivía tranquila era atendida ya no tenía que preocuparse de otras cosas como en su momento que se tenía que preocupar de los gastos de mi abuelo no tenía por qué haberse alejado no tenía por qué haberse alejado del entorno familiar digamos eso es lo que plantea así que bueno también se descarta ahí fue periciado el teléfono Karen un poco contestando a lo que estaban preguntando ahí oye estamos en línea ya con el abogado Juan Carlos Manrí que es abogado de la familia quien ha tenido bueno días ahí ocupados a propósito de otros casos de connotación pública el abogado además del alcalde Jadwe pero en este caso además ha llevado una acción bien concreta abogado lo saludamos le damos la bienvenida y queremos conocer un poco porque usted ha empujado que de alguna manera la visión que se tenía sobre este caso fuera distinta o sea cómo se aborda en una primera instancia parece clave al momento de que no se tenga hoy en día más información si esto se hubiera asumido como un caso donde eventualmente pudo haber intervenido terceras personas a lo mejor los resultados hoy serían distintos los saludamos abogados buen día buen día Karim buen día muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno un agrado compartir con ustedes efectivamente en este caso a nuestro juicio lo que pudo haber en su minuto faltado era atender no solo una normativa particular sino que obligaciones nacionales internacionales muy claras que Chile asumió con las personas de tercera edad lo que se llaman los derechos fundamentales de los adultos mayores hay una convención internacional de la cual Chile es parte está vigente en ley interna y a su vez la ley de búsqueda de personas desaparecidas que establecen protocolos acciones preferentes y particulares y sobre todo obligaciones de mayor eficiencia y dedicación de todos los organismos públicos las policías los tribunales la fiscalía con una perspectiva de tercera edad similar como ocurre con la perspectiva de género para poder equipararnos ¿cierto? aquella mirada que puede tenerse en términos generales de que los adultos mayores son personas no valentes que normalmente son personas que están sujetas digamos a un deterioro cognitivo físico que poco menos deben ser tratados como niños y que bueno se pierden y se mueren por allí y da lo mismo eso no es así entonces en este caso lo ha entendido bien la judicatura al acoger la querella en esos términos entendemos que la fiscalía dio lugar a una rebúsqueda vamos a seguir insistiendo en que se sumen equipos especializados la brigada de derechos humanos que tiene de la PDI particular experticia en encontrar restos humanos en ciertas condiciones y parte del equipo ECO lamentablemente ha adquirido una experticia muy particular a propósito del desmembramiento pérdida de personas como consecuencia de la lógica de actuación del crimen organizado entonces como aquí nada se puede descartar hay que usar todos los mecanismos que el Estado tiene a mano con esa perspectiva para no perder el crimen abogado Gonzalo Ramírez por acá gracias por estar en contacto con nosotros le quería preguntar para también aprender siempre estos casos nos sirven para tomar conocimiento de aquí atendernos en una situación de este tipo de desgracias hasta cuando se pueden seguir pidiendo diligencias hay un plazo usted puede estimar cuando sea pertinente dirigirse a través de la Fiscalía a pedir nuevas diligencias investigaciones ¿cómo funciona el esquema también en una búsqueda? Mire esto es bien dramático por lo que voy a decir en nuestra pereya nosotros incorporamos una serie de antecedentes de los conocimientos científicamente afianzados de la medicina de los adultos mayores y de las normas que rigen en Chile respecto de la protección y cuidado de los adultos mayores estas últimas dicen que los lugares que habitualmente reciben adultos mayores ya sea con su familia o solo tienen que haber determinadas condiciones de seguridad evitar caídas deslizamientos orientación señalética determinada está dictada por el Ministerio de Vivienda por las direcciones de obra de la municipalidad en los servicios de salud etcétera que tienen que ser supervisadas una cuestión que en este caso hay que repasar y investigar porque la desorientación se puede producir también como consecuencia de esa deficiente señalética pero por otro lado si estamos hablando de la medicina de un adulto mayor mujer de más de 80 años en estas condiciones de dos temporales sin comida sin dinero menguada físicamente a su vez pasando frío la ciencia ha establecido en los manuales del Ministerio de Salud en el SENAMA reglas nacionales internacionales y estudios que acompañamos de la Universidad Católica y del Ministerio de Salud que hacen presumir que en esas condiciones un adulto mayor en pocos días regla de tres tres días sin comer sin agua etcétera está enfrentado seriamente exponencialmente al riesgo de pereza si es que ya no ha perecido por accidente pero abogado perdón ahí no lo entiendo bien el relato que usted hace está apuntando aquí a buscar responsabilidades no necesariamente en terceros que hayan participado en algún tipo de ilícito sino que no tengo idea el municipio o el mismo lugar donde sucedió el accidente o lo que haya pasado el fundo el restaurante va en esa dirección su análisis si nosotros no estamos dejando absolutamente nada sin estudiar porque en el fondo se plantearon al menos hasta ahora con estos antecedentes cuatro hipótesis a la fecha hay una persona mayor que difícilmente puede resumir y ser viva las condiciones en las que estamos diciendo mientras no aparezca muerta ni datos de un secuestro entonces lo que cabe investigar pues para estas alturas incluso un acto culposo un prudente o negligente que pudo haber facilitado las condiciones de estadio lesiones o muerte de esa persona o a propósito de eso la actuación de terceros que la puedan hacer desaparecer pero abogado entonces estaríamos frente a un esquema de cuasi delito del restaurante por ejemplo no necesariamente pero es una de las hipótesis que la fiscalía nos puede dejar de estudiar por eso nosotros presentamos cuatro no es cierto la que dice en relación con la acción de terceros a través de un secuestro la que dice en relación con un hecho de un tercero que pudo haberla digamos dañado herido o simplemente haberla encontrado herida y haberla encontrado y no haberla llevado y a su vez está condicionante y de hecho así lo dice entendemos el último comunicado de la fiscalía que van también a dirigirse a esas especiales circunstancias que han rodeado la desaparición hasta ahora de esta persona y parte de esos peritajes para constatar si por ejemplo el restaurante o este recinto cumplía con esas obligaciones de la normativa nacional e internacional para los cuidados del adulto mayor ¿eso ya se hizo? pedimos nosotros que se decretara estamos pidiendo acceso a la carpeta y reunión con la fiscal de la investigación y esperamos que se nos dé dentro de estos días y ahí podemos tener conocimiento directo de esta última Juan Carlos abogado estamos revisando imágenes de los túneles que nos llama tanto la atención porque era como un secreto a voces se hablaba de la existencia de estos pasadizos secretos con cuatro entradas a lo menos de unos 16 kilómetros bueno que datan ya de muchas muchas décadas atrás ¿qué le parece esta hipótesis que se levanta hoy en día como una posibilidad que no puede ser descartada por ahora entiendo y que ha llamado mucho mucho la atención? bueno nos parece muy necesario y razonable que se investigue porque el sitio del suceso tiene dos cualidades el sitio del suceso directo no sé si sería el lugar donde estaba en el inmediato el campo y el sitio del suceso extendido que son los lugares a los cuales pudo haber llegado esta persona por su medio y llevada por otro para esos efectos y por la distancia que existe desde el fondo a la casa de Isman o donde comienzan estos túneles evidentemente hay un sitio de suceso extendido que es de interés criminalístico porque también lamentablemente reitero la experiencia nos indica que el crimen organizado en el último tiempo ocupa estos espacios estas cavidades para ocultar cuerpo o parte de ellos entonces es algo que no se puede descartar lamentablemente es un poco feo lo que estoy diciendo pero es la realidad en la que nos afectamos si abogado queremos darle las gracias por conversar con nosotros y bueno nos mantendremos ahí en contacto mientras perdure además este caso que esté muy bien y muchas gracias y nosotros retomamos el contacto ahí con Karim se encuentra con Natalia nieta de la señora María Elcira oye con mucha gente que hasta ahora está muy interesada y trata de buscar soluciones por ejemplo acá Karim no sé si le puedes transmitir a Natalia lo escribe alguien que tiene mucho contacto con personas mayores ha trabajado hace muchos años y dice que mientras ha analizado atentamente las imágenes junto a un grupo de profesionales y dice que mientras entra al restaurante la señora va tomada del brazo de su nieto del lado izquierdo su brazo derecho va recogido en su cuerpo que es algo que habitualmente hacen las personas mayores cuando alguien los lleva tomado del brazo después cuando camina sola por el estacionamiento los dos brazos van hacia el lado una forma de como de protegerse un poco las personas mayores suelen hacerlo y hay otro video donde se ve a la abuelita la señora María Elcira con una sombra donde se ve uno de los brazos el brazo derecho justamente apegado al cuerpo lo que significa que lleva el otro brazo recogido es decir alguien eventualmente la llevaría del brazo en una tercera imagen no sé si han podido analizar eso si le hace sentido a lo mejor a Natalia esto que está diciendo alguien que está acostumbrada a tratar con personas mayores ¿Cuál es la imagen? Karim sí sí hay bueno hay lenguaje corporal mira Natalia está en ese minuto intentando tener la autorización para tener el testimonio para que lo podamos dar al aire yo lo acabo de escuchar en parte es el testimonio de su suegra la mamá de su pareja que fue la última persona claro que conversa con María Elcira en el baño en ese minuto es la última testigo en verla ese día y ella está precisamente hablando con ella porque ella la grabó ellos están como familia realizando una investigación en paralela con el abogado señor Manríguez que acaba de conversar también con nosotros entonces bueno estamos obteniendo esa autorización para dar precisamente con ese testimonio para conocerlo de primera fuente lo que ella le pidió a su suegra que le relatara de la conversación que tuvo con su abuela ese día ella lo grabó parte de la investigación que ellos están desarrollando yo pude escuchar parte de esa conversación que es lo que vamos a emitir una vez que tengamos la autorización de precisamente su suegra que es la persona que comenta lo que está ahí incluso la posibilidad de que la podamos llamar por teléfono para conversar con ella así que en minutos nada más vamos a tener esa respuesta para ver si podemos también nosotros muchachos escuchar a la última persona que pudo hablar con María Erci a ver ojalá tengamos la posibilidad de escuchar ese testimonio la imagen ahí la lleva el nieto te das cuenta y ella lleva su otro brazo recogido después aparece ella con sus dos brazos al lado y hay una tercera imagen de una sombra donde aparece con un brazo eventualmente alguien podría verla o pudo haberla llevado también tomar el brazo vamos a ir a un corte y estamos ya de vuelta con más información respecto a lo que dice Karim y quería preguntarle a Sabas también lo que dice el abogado el que va a perseguir responsabilidades secundarias digamos pero no, no, no tranquilo vamos a la pausa pausa cortita estamos de regreso no se vayan sí, atención con lo siguiente 11 de la mañana con 14 minutos a pesar de haber abordado este caso en varias ocasiones de contar con el testimonio de la nieta de la señora Elcira de conocer prácticamente la inmensa mayoría de los datos que hay hasta hoy recabados siguen apareciendo nuevas pistas y vamos con esa noticia de último minuto porque Karim Bute justamente está en terreno y entiendo Karim que has logrado conseguir elementos adicionales sí Gonzalo tenemos los audios los vamos a presentar en cualquier minuto los estamos procesando tenemos la autorización era eso lo que nos detenía para poder emitir estos audios bueno es la última conversación de la suegra de Natalia la madre de su pareja que la acompaña al baño y es el último diálogo que sostienen Natalia tú parte de la investigación que ustedes están realizando tú pudiste conversar con tu suegra le pides que ella te relate paso a paso tal cual qué fue lo que ocurrió lo que conversaron y esos son los audios que vamos a escuchar en algún minuto bueno Karim destacar que más que nuevas pistas es porque esto nosotros siempre lo hemos sabido es que son distintas visiones de las personas que estábamos en la mesa es un nuevo testimonio y las personas que estaban en ese momento en el baño que vieron son distintos testimonios exacto entonces este testimonio nosotros siempre lo hemos sabido pero no lo hemos querido dar porque para no exponer a otra persona siendo que las caras visibles en todo momento hemos sido mi hermana y yo pero mi suegra siempre estaba con la disposición de colaborar entonces como para no entregar información errada porque si yo transmito de una fuente a otra puedo agregar o quitar cosas y no he querido ser irresponsable en ese sentido para que se entienda bien tú pones las manos al fuego por los miembros de tu familia o en el fondo que tú le hayas pedido a tu suegra que te relate lo que ocurrió lo que conversó con tu abuela es porque tenían alguna duda no, no yo pongo las manos al fuego por cualquier integrante de mi familia yo los conozco a ellos hace años son personas de toda mi confianza o sea la familia para mí y para ellos es totalmente importante por eso mismo nosotros queríamos ese día pasar un bonito momento junto a las madres estábamos en un lugar que a nosotros nos parecía seguro nosotros precisamente pedimos que estar adentro en un salón resguardado porque íbamos con adultos mayores entonces nosotros sentíamos la sensación de tranquilidad porque nosotros no estábamos en un espacio abierto estamos en un espacio que para entrar hay que primero llamar para poder entrar al recinto Natalia entonces todo estaba solo tu familia y otra mesa con tres personas muchachos ya tenemos la primera parte lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio exclusivo de la última persona que conversó con María Ercira desde que se perdió la abuelita nosotros nos levantamos con mi mamita y nos fuimos al baño en eso llegó tu abuelita con la Carla y las niñitas en el baño de mujeres había dos doblebes en una estaba mi mamá y el otro estaba desocupado y en eso salió entró la Carlita al desocupado y quedó tu abuelita conmigo y yo hice salir a mi mamá y cuando estaba con la mamá la abuelita nos comentó de que la puerta se trababa al salir por el baño y la abuelita entró al baño que usó mi mamá mi mamá se lavó las manos qué sé yo y nosotros salimos con mi mamá estuve dejé la puerta junta estuve pendiente de que nadie la cerrara porque quedaba la abuelita y alguien de la mesa de al lado se paró y cerró la puerta del baño en eso yo me paré a abrirla porque a todo esto Rodrigo me decía mamá por qué mira tanto estoy mirando la puerta porque está la abuelita entonces esta señora cuando entró al baño cerró la puerta yo me levanté a abrir la puerta y en eso tu mamita preguntó la abuelita no ha llegado está en el baño y de ahí ella salió a verla al baño se levantó de la silla fue al baño y cuando sale dice la abuelita no está en el baño nosotros nos levantamos todos de inmediato dejamos a mi mamá sola y salimos en diferentes partes a buscarla cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento pasó como un auto hacia abajo ahora no sé si es un auto o una camioneta pero de reojo yo vi que alguien algo bajó bajó como rápido ustedes dicen que es alguien de ahí la verdad que no sé no te puedo decir si es camioneta o auto pero algo bajó bueno nosotros nosotros estuvimos como hasta las 8 y salimos todos a mirar a diferentes partes o sea no anduvimos en grupo la verdad que las 10 personas que andábamos buscando anduvimos por todos lados y lo que a mí me extraña mucho me extraña mucho es que haya desaparecido la abuelita incluso es más yo le pregunté a mi mamita que tiene 92 años le dije mamita usted se habría extraviado no me dijo yo habría vuelta a la mesa con todos ustedes entonces a mí me extraña mucho eso ahora mi hermano me comentó de que la gente él piensa que la gente que estaba en la mesa de al lado del frente como que están involucrados porque ellos se fueron muy rápido ni siquiera se quedaron a preguntar qué es lo que nos pasaba o nada que fueron súper rápido bueno un testimonio exclusivo que desconocíamos hasta ahora que queremos compartir tenemos la autorización de la persona y lo comentábamos un poco con Natalia aquí son 14 personas que estaban en una mesa son 14 visiones pero es un testimonio que es clave muchachos porque es la última persona que pudo conversar con ella y hay varios elementos aquí que concuerdan coinciden con lo que hemos estado conversando primero el tema de la puerta lo que plantea tu suegra es que deja la puerta abierta ¿no es cierto? y que en todo momento ella está mirando la puerta que alguien de la otra mesa se levanta a cerrar la puerta y al final ella plantea su sospecha respecto de las personas de esa otra mesa entonces también se abre otra otra arista que me parece que es necesario investigar que es de esa persona que ella dice que un vehículo baja entonces hay elementos que se desprenden de esta conversación de este testimonio que escuchamos que pueden servir también o dar luces de lo que ocurre aquí lo primero de las otras personas de la mesa ustedes se contactaron con ellos saben quienes son pudieron hablar con ellos no lo que pasa es que como relata mi suegra en ese momento en el que nosotros estábamos en el restaurante nosotros llegamos a las dos y media todo esto comienza a ocurrir la desaparición de mi abuela a las tres con nueve minutos y esa familia cuando se levanta a cerrar la puerta ya se estaba yendo entonces fue seguramente su última ida al baño y se van las sospechas de tu suegra de esa otra familia de por qué se van tan rápido es solo coincidencia hasta el momento no hay nada que nos indique que esa familia tuvo algo que ver pero es algo que también está en investigación o sea este testimonio está en manos de la PDI y ellos están investigando como bien te decía hay una carpeta investigativa a la que nosotros no hemos todavía tenido acceso nosotros tenemos la misma información que dio el fiscal que es una información más bien general pero a nosotros nos interesa y eso también lo puede respaldar el abogado los detalles cuántos autos han sido periciados cuántas personas qué personas el auto que baja que dice tu suegra a quién corresponde bueno según lo que yo conversé con la PDI correspondería a la persona que cuida el fondo porque solamente él tiene como acceso hacia arriba que sería no voy a dar el nombre pero un cuidador de ahí una persona en el motivo de investigación me imagino lo entrevistaron pero no en profundidad le hicieron una entrevista unas preguntas de rigor y eso sería todo porque como repito la primera hipótesis fue la del canal o sea descartar que fuera un accidente bueno yo aprovecho las cámaras también de apelar ojalá a tener más apoyo también de las personas del restaurante nosotros aquí en ningún momento los queremos culpar pienso que podríamos ser red tener más unión y dar finalmente con con lo que nos interesa que es el nuestro propósito final solamente descubrir qué pasó ese día llegar a la verdad si por ahí va toda nuestra búsqueda por eso nosotros aparecemos en televisión hacemos siempre un llamado a los testigos a que ojalá como país unirnos y si alguien vio algo por favor que nos contacte ya nosotros no queremos aquí empezar como a buscar culpables ni tampoco a dividirnos como familia porque sería muy fácil caer en que ay por qué tú no me avisaste cuando mi abuela salió y por qué tú sí tú no siendo que en realidad ninguno de eso ninguna de las personas que estábamos en la mesa estaba con esa disposición nosotros íbamos a pasar un rato agradable no íbamos con la preocupación de que nos pudiese suceder algo así yo repito nosotros somos una familia absolutamente normal y jamás jamás nos había pasado algo así de extraño a pesar de que todos los días yo veo en la televisión lo mala que está la gente que de repente asaltan por asaltar que hay abuelitos desaparecidos y muchas noticias que a mí siempre me han llamado la atención yo las veía como televidente pero que ahora que esto me esté pasando es de no creer y nosotros con toda responsabilidad también fuimos a la fuente le preguntamos esperamos tener la autorización de ellos para poder emitir ese testimonio que es exclusivo que acabamos de escuchar que es solo una parte de un testimonio que ya está en manos de la PDI muchachos que también puede dar luces de por donde seguir avanzando en esta investigación entiendo hay un segundo audio pero no lo vamos a escuchar ahora tenemos que ir a un corte tenemos un segundo audio exclusivo que da cuenta de las versiones que se manejan en torno a la desaparición de la señora Elisira a ver si podemos escucharlo ya a partir de ahora bueno adicionalmente a eso de que estuvimos buscando por todos lados por parte de del lugar de la hija de la doña porque la verdad que no es la doña no hubo ningún trato especial con nosotros el asunto de de que no no tuvieron acceso tanto Rodrigo como tu hermano a las cámaras de inmediato más remate lo ay no me acuerdo como si esta cuestión que faltaban las pilas de los de los mouse la señora dijo que ya venía el técnico que estaba en Valparaíso el técnico era de noche le costó un montón un montón de conectarse con con las cámaras porque tenía un desorden padre de ahí no sé que hay lo otro de que la señora lo único que se preocupó porque fue la persona que nos atendía dejar la cuenta y bueno dijimos que solamente se iban a pagar el consumo pero la señora que llegó después que no que había que pagar y después dijo bueno la noche es larga así que tienen como diciendo para rato va a estar acá a mí me extrañó mucho porque yo pensé habrá pasado una cosa igual anteriormente porque dice esto la señora no no entiendo no entendí esa parte y ella no no estuvo con nosotros en ningún momento o sea también de parte de ahí es cero cero con el grupo bueno ella describe un poco la suegra de la nieta que es la última persona que la vio en el baño describe un poco la escena da los tiempos y describe una conducta poco amable digamos de los dueños del restaurante te entregan datos valiosos que diga que personas en la mesa del lado se pararon rápido y se fueron que parece que pasó una camioneta no sé la verdad es que la verdad es que lo único realmente novedoso que aporta la señora es lo del que habría bajado una camioneta un auto pero no da mayores detalles y lo otro si es importante porque refrenda reitera lo que ya hemos escuchado de la propia Natalia o de la de la tía de Natalia la que alguna vez habló desde el sur se acuerdan que es más o menos concordante o sea las versiones son concordantes y y también la al parecer la poca empatía de los funcionarios del restaurante pero para la investigación este testimonio puede servir para refrendar lo anterior y habría que ver si puede dar más detalles a la camioneta bien pues muchas gracias Saba muchas gracias allá también en Limache gracias